Salgo hacia el asfalto, en busca de paciencia Se nubla ya la noche, y es que sin reproches Me gusta la violencia, los rayos en el cielo Me describen mi paisaje, son cuatro cabrones Describiendo sus leyendas, la vida deja lecciones Para que esto tu lo aprendas, yeah Para que esto tu lo aprendas, a veces yo me pregunto Y no encuentro la respuesta, y tengo que seguir solo Y pensando en el átimo, es que dentro de las calles Yeah, sobresales uno mismo Yeah, sobresales uno mismo Sigo el camino, en busca de soledad, en la ciudad del de las sombras Yeah, te demuestro mi maldad Te demuestro mi maldad Yeah, así es, es el joven Aquí en la muerte, o le arrasó, o le arrasó Aquí en las noches saben a destrucción Aquí en la muerte, o le arrasó Violencia, temor, una cruda adicción Quien busca daño lo encuentra aquí en un momento Las calles son salvajes y vivo con el concepto Es la teoría de una mentira cuando sueltan puños bajas El que se siente macho es el primero que se raja No hay más, la alegría quiere sobrevivir Preocuparse de uno mismo y atacar sin resentir Ver como todo es consumido en una sombra Que una amarga en tu cuerpo es un recuerdo de deshonra Aquí no importa, todo se acorta Aquí las dudas se pagan con manchas rojas Aquí la vida se carcome en un momento y los recuerdos Son comidos por el tiempo Son comidos por el tiempo J.P. J.P. Jumpen Una vez más Así es esto Aquí la muerte, o le arrasó Aquí las noches saben a destrucción Aquí la muerte, o le arrasó Violencia, temor, una cruda adicción Aquí la muerte, o le arrasó Aquí las noches saben a destrucción Aquí la muerte, o le arrasó Violencia, temor, una cruda adicción Como cuando baja la luna y prenden las luminarias Como cuando suenan truenos y se juntan los fantasmas Aquí estamos los cuatro plantados bajo la noche Con una voz que suena como la voz de los dioses El sonido de las hojas en los árboles me guía Para no chocar con almas que no conocen el día Con perros negros que ladran bajo la neblina Que te miran con odio pa' sentir la brisa fría Aquí defiendes tu vida siempre con uñas y dientes La defiendes solo y tienes que pelear de frente El viento me ha retado en este valle de concreto A jugar con mis sueños y sin el manual del juego En la noche no hay nadie como nosotros Nadie que conozca tan a fondo la calle La vida no la compras, nada es sencillo en la ciudad de las sombras Aquí la muerte huele a razón Aquí las noches saben a destrucción Aquí la muerte huele a razón Violencia, temor, una cruda de acción Salgo de mi casa y el ambiente se torna oscuro nocturno Las luces se apagan y todo se queda mudo Si eres valiente se demuestra con los puños Aquí no existe lugar para la gente que se raja No siempre las armas son las que te salvan Todos se preguntan cuál es el secreto No existe ninguno, nadie es maestro Si fuiste fue por letro en el fuego Los errores salen caros Un tropiezo en tu vida empieza desde abajo en la calle No existe el lugar para los chavos, mi hermano No te metas en el ruedo si no eres lo suficiente Comprende, no todos viven para contarlo Pero tus batallas siempre vuelen a fracaso Siempre vuelen a fracaso aquí la muerte huele a razon Aquí las noches saben a destrucción Violencia, temor, una cruda adicción Aquí las noches saben a destrucción Aquí la muerte huele a razón Violencia, temor, una cruda adicción Huele a razón Saben a destrucción Huele a razón Una cruda adicción Huele a razón